¡Buenos días de sábado! ¡Julia! ¡Hola! ¡Dile hola chicas! Es sábado 21 de septiembre y son las 9.55, las 10 de la mañana. Y estamos aquí ya, que nos hemos levantado ya hace bastante rato. ¡Pipi! ¡Pipi! Hemos desayunado con todos, hemos pasado la aspiradora, está preparando el almuerzo y solo son las 10 de la mañana. Mira, la señora, la princesa y el sequito. ¡Julia! ¡Oye, ese griterío, ¿qué es? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ya la ha aparcado? ¿Qué quiere? ¡El tete! ¿El qué? ¿El tete? Toma. ¿Ya tienes sueño? Claro, se ha madrugado y mucho. Bueno, a las 7 y media. He ido yo por ella. Mi marido ya está aquí macerando el costillar. ¿Qué tal? Solo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana ella preparando la comida. ¡Ah! La noche se ha despertado. A las 7 y media ya estábamos por ella. La hemos metido en la cama. La pateaba a sudería. Y yo creo que a las 8 y media ya estábamos a pie. Sí. A las 8 y media ya estaba ella aquí. Contigo. ¿Este pelo tan largo? ¡Oh, qué larguito! ¡Coco! ¡Coco! Bueno, chicas. Son las 12 menos 10 pasada de la mañana. Y Julia está con Paco que han salido a dar un paseíto. Mientras yo me arreglaba las uñas que estaban ya fatal. Y las tenía súper crecidas. Y como he decidido que ya no voy a ir a ponérmelas más. Porque son cada mes 35 pavos arreglármelas. Pues he decidido que me las voy a ir arreglando yo. Lo que pasa es que es que es muy... Muy intensito. He estado como dos horas para pintarme las uñas. Pero bueno, ya está. A ver cuánto dura. Me he quitado el rojo y me he puesto... Me he dejado el gel que tenía. Hasta que vaya desapareciendo con la crecida de las uñas. Y me he puesto este color clarito. Así que nada, me voy a vestir como son todavía las 12. Y voy a ir a buscar a FM Cantero y a la niña. Y nos damos un paseíto juntos. De loca. Las 1 y 34. Y Julia ya ha comido. Ha pintado en una libreta que tiene. Aquí la cocina. Y ya está dormida. Acaba de saltar el horno. Que ya tenemos el almuerzo listo. Así que nosotros somos de comer prontito. Más bien somos un poco ingleses en ese sentido. Así que vamos a comer ya. Para aprovechar que Julia está dormida. Y comer tranquilos. Porque si no, luego no nos dejan. Madre mía, qué costillar ha preparado FM Cantero. Una maravilla. Así que a lío. Vamos a comer. ¿Quién se ha levantado de la siesta? ¡Hola! Dale un beso a Romeo. Julia, dale un beso. ¡Oh, cuánto amor! Dale, Romero. Qué suave, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué te quiero, Romeo! ¡Ay, qué te quiero! Dale una caricia, Julia. Dale una caricia a Romeo. No quiere caricia. ¿Sí? Dale una... ¡Mua! Bueno, nos hemos arreglado. Mira qué Julia más guapa. De hecho, su madre hay como unas colitas para que le lleguen hasta abajo. Porque de la otra manera no le llegan. Y yo, pues, me he pintado un poquito también. Y nos vamos al mercado a hacer la compra. Y luego queremos llegarnos al corte inglés. Que tenemos unos descuentos de los corticoles, eso. Yo no sé. Y vamos a comprarle algunas cositas para el fresqui. Y a ver si llega ya, ¿verdad, Julia? Sí. Bueno, chicas. Qué gusto tener el tocador otra vez disponible. Cerca, más bien. Y disfrutar del make-up un poquito que llevaba ya. Pues eso, desde que nació Julia sin usarlo. Y tenía ya monos de ponerme yo como me gusta a mí ponerme. De mi pintalabio, de mi base de maquillaje, de mi polvo, mi sombra, mis cosas. Y... Y... Jolín. Se nota, ¿eh? Se nota cuando una se ve así mona y arregladita. No es lo mismo que cuando te pones ahí la máscara de pestaña, un poquito de polvo y sales corriendo. A la que le gusta el maquillaje, eso lo nota. ¡Ole, ole, Julia! ¡Bien! ¿Cómo es? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Madre mía de mi vida! Bueno, chicas. Seguimos en el coche para vosotros. Pero hemos hecho ya una pedazo de compra para toda la semana. Increíble. Y... Y ya hemos llegado a casa. Le hemos subido. Porque le hemos... Hemos entrado por el sótano. Le hemos subido y le hemos guardado todo. Son las 6.45 de la tarde. Y vamos camino al centro de Málaga, como comentaba, para ir al corte inglés. Julia se va a quedar un ratito con los abuelos. Y nosotros vamos y hacemos... Y hacemos las compritas. Bueno, chicas. Ya hemos hecho las compras. Y todo ha sido para Julia. ¿Verdad? ¿Cómo cantar? Claro. Claro que sí. Y nada. Le hemos comprado dos conjuntitos, un abriguito y unos zapatitos. Todo para la vuelta al cole. Así que nada. Vamos a recoger la casa de los abuelos, que ya son la... La 8 y 10. La 8 y 10. Y nada. Ya hay que empezar con... Volver a casa. Prepararles la cena. Bañarlas. Ya sabéis. La rutina pura y dura. Que si no... Se rompe... Y lo cura el canto. Buenos días de domingo, chicas. Son las 10 y 26 de la mañana. Es domingo. Y ya anoche no grabamos más. Porque llegamos a casa de mi suegro. Salimos un poco tarde. Ya Julia llegó a casa a dormir y demás. Y la verdad es que estábamos bastante cansados. Así que ya no volví a coger la cámara más. Así que de bueno, como ayer grabé creo poquito, pues grabo en este vlog sábado y domingo. Julia está aquí en su sillita y vamos camino a Ronda. Vamos a pasar el día allí, vamos a comer con mi familia, vamos a dar un paseíto. Así que hoy el día en familia. Y nada. A ver cuánto aguanta hasta que se quede dormida. Porque está en el coche, cuando vamos a Ronda, cae, pero rápido. Hola amor, buenos días. Buenos días. Ya se está acomodando. No tengo perdón de Dios. Chicas, son las 8 menos cuarto de la tarde. Y no, no he grabado durante el día. Acabamos de llegar a hora de Ronda. El último clip fue que íbamos. Y ahora ya hemos vuelto. Y no he grabado nada durante el día. La verdad es que cuando estoy... Oye, Romeo, que sos de la niña. No. Romeo le ha quitado a Julia su colorino. Toma, tú no se lo des. Romeo, no se lo quite. Que es suyo. No, bájate. Romeo, baja. Toma, cariño. Y que no te lo quite. No, Romeo. Que es suyo. Así estamos todo el día, ¿vale? Cuando no es ella, se lo quita él. Y cuando no es él, se lo quita ella. En fin. Así estamos. Bueno, pues nada, eso que no he grabado nada. Y es que cuando estoy con mi familia, pues se me olvida, la verdad. Así que nada. Que acabamos de llegar a casa. Y hay que empezar con la rutina de noche. Bañar, cena, que ya mañana hay colegio. Hay guardia. Hay trabajo. Romeo, que no se lo quite. Por cierto, chicas. Entonces, me pinté esta mañana a eso de las 10 menos algo. Porque a las 10 y media ya estábamos en el coche, recuerdo. ¿Vale? Y he comido, he bebido. Luego hemos ido a tomar café. Hemos estado comiendo pipas. Y los labios. Y los labios no los he retocado ni una sola vez. Y he comido boquerones. He comido... Arroz. O sea, hoy no hemos parado, ¿vale? Y son los Super Style Matte Ink de Maybelline. Estos de aquí. Yo tengo tres. Tengo este, que es el tono 80, ¿vale? Que es el que llevo puesto. Ahora no se ve tan bonito el color por la luz. Pero me encanta ese color. Luego tengo este, que es una flipada. Que es como un rojo frambuesa chulísimo. Es el tono 20 Pioneer. Otra pasada. O sea, tienen todo en la misma fórmula. Y tengo también un rojo coral precioso de este más tirando a naranja. Es el 118 Dancer. Dancer con C. Tengo estos tres. Y me flipan. O sea, es que... He comido pipas. Que ya la lengua me picaba, ¿vale? De comer tantas pipas. Y no se me ha ido. O sea, y por más que así para que se levantaran los pellejitos y que se fuera retirando el labial. No se retira. O sea, es como ¡guau! ¡Guau! Una pasada. A ver si con la luz está... ¿Mejor? Un poquillo mejor. Es que tengo el espejo este. Y tiene varias posiciones de luces. Tengo también el borrador de la pizarra. Aquí. Y nada, súper bien. O sea, todo el día dura perfectamente. De hecho, si mal no recuerdo. Ahora que recuerdo. No me valga la redundancia. Tengo un vídeo en mi canal. Que lo dejaré por aquí. Donde hago una prueba de estos labiales. De hecho, fue el primero que tuve con este. Que es el 80 Rale. Ruler. Donde lo pruebo, creo 48 horas seguidas. No, creo que no llego a 48. 24. 24 horas seguidas. Me ducho. Me acuesto con él. Me levanto al día siguiente. Intacto. Os lo voy a dejar por aquí. Porque es muy recomendable. O sea, hasta el momento. El labial que más me ha durado. Y más cómodo. ¿Vale? Los Matei. De Maybelline. Y os dejo que ya está la pulga aquí. Y hay que... Llamando a los perros. Y hay que empezar con la bañera. La cena y todo. Es que hasta que llegue ahí arriba. Va a tardar un poco. A ver, Julia, ven. Venga, Romeo, deja a la niña. Romeo, deja a la niña. Llama a Romeo. Romediale, ven. Princesa. Princesita. Uy, unas colillas. Unas colillas. ¡Hola! Guri, guri. Yo voy a tirar a la niña. Guri, guri, guri. Romeo. Romeo. ¡Hola, princesa! Hola, mi amor. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tantas coletitas? Ella. Ella, ella. ¿Eso qué? ¡Ey! A ver, dámelo. ¡Dámelo! Pepe, caldero. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es un peligro andante. ¡Oh, no! Ahora la da por echarse, se coge, se agarra al espejo y un miedo horrible a que se lo eche encima. ¿Me lo das, cariño? Gracias. Dile, Rommel, que me dejes. ¡Qué guay! Es el tocador de mamá, ¿verdad? ¿Julia? ¿Te gusta? ¡No, no se lo dé! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 me dan como brotes de creatividad, ¿vale? Y a lo mejor me cuesta relajarme, me da así como un poco de taquicardia y demás, pero es la creatividad, ¿no? O sí, sobre todo cuando estoy emocionada con algún proyecto que estoy haciendo o tal, a estas horas es como que me pongo un poco nerviosa y uso el cuenco y la verdad es que me relaja un montón y con los dolores de cabeza también. Lo he probado una vez en concreto que salimos a almorzar Paco y yo y tomamos un vino que me sentó fatal y me dio un dolor de cabeza horrible. Entonces estuve utilizando el cuenco humano de santo, o sea, una pasada. Mirad, el mío es este. Es un tamaño medio, grandecito, no de los más grandes, pero casi, casi. Y una auténtica pasada, o sea, os lo recomiendo que se lo toquéis a los niños un montón porque los relaja. A Julio al principio le daba miedo, pero ya cuando hayas salido acostumbrando al sonido cada noche, le encanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te hagas un besito, cariño? Buenas noches, amor. Bueno, chicas, así que con el sonido del gom, aprovecho para cortar aquí ya el vlog de este fin de semana. Os mando un besazo gigantesco y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo con un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!